La especie humana llegó a América del Norte unos 115 mil años antes de lo que se pensaba hasta ahora, según los descubrimientos de una excavación arqueológica llevada a cabo en San Diego, California, Estados Unidos, informó la Universidad de Michigan. A esta conclusión, que se publicará en un artículo en la revista Nature, llegó un equipo de investigadores que analizó los restos de un mastodonte de 130 mil años en los que vieron clara evidencia de que humanos habían modificado el sitio. La evidencia que encontramos en este sitio indica que algunas especies de homínidos estaba viviendo en América del Norte 115 mil años. Hasta hace poco, los registros más antiguos de sitios humanos en América del Norte, generalmente aceptados por los arqueólogos, indicaban su llegada a la región hace unos 14 mil años. Sin embargo, el estudio indica que son varios los factores que revelan presencia humana mucho antes en la excavación de este mamut. Bueno, y como siempre, todos aquellos que cuestionaban la historia oficial como Michael Cremo, ahora se ven confirmados por la misma ciencia oficial. Seguramente, en el futuro encontraremos corroboración de informaciones que ahora solo nos parecen ridículas o extraordinarias. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo buenos días y prepárate para lo que viene.